Esa es la lata, es termo, viene con popote, viene igual sellado, miren a doña Florinda y Ñoño, al señor Barriga, el burro, este ya no lo había visto casi, y abajo están los BTS también, también Stitch, también tengo anime. Gracias por ver el video. Hola, mucho gusto, buenas tardes, ¿dónde están ubicados? Es Isasago 89, piso 14, local I, 421, 422 y 423, 1421, 1422 y 1423. Vamos a pasar, es en la letra I, recuerden que la plaza está dividida en letra I, letra N, ustedes váyanse cuando suban del elevador hacia la letra I, y además caminen hacia mano derecha, los van a encontrar súper rápido. ¿Por dónde vamos a empezar? Sí, ¿quién empezamos por qué? Es gigante la tienda. De ese lado tenemos los nuevos vasos, que son los de Starbucks, lo trabajamos con etiqueta o así liso. Con etiqueta se vería así. Ok. Lo tengo así con Barbie o con Starbucks, lo trabajo en color mate y en colores brillosos, que vienen tres colores. Cualquiera de estos salen 80 pesos y por caja baja precio, la caja trae 48 y los rosas y los morados por el momento quedan en 100 pesos. Solo el rosa por la película de Barbie, yo imagino. Ajá, rosa y morado, exactamente. Pero el difuminado. En 80 pesos, todo el que hubo, ya todos los demás colores quedan en 80 pesos con etiqueta o sin etiqueta, ese ya es al gusto del cliente. ¿La etiqueta la pueden escoger? Sí, ya sea Barbie o Starbucks. También trabajo lo que es el trío, el trío está en 70, lo trabajo en varios colores, vienen los tres vasos, se les va su pepote y viene todo dentro del mismo vaso, tiene uno tras otro. Trae sus estampas en 3D y sus estampas normales, vienen así, y vienen en varios colores. ¿En cuánto me dices la caja? Por caja está en 65, con 48 piezas y por pieza está en 70. ¿Cuántas piezas son mayoreo? Ahorita estamos trabajando el mayoreo desde una pieza para que se les haga más fácil. Por inauguración, la tienda se está abriendo, así que no lo desaprovechen y vengan a visitarnos. Trabajo también este, que es tipo Starbucks, pero en forma de Mickey, también lo tengo en varios colores, también lo tengo en mate. Está precioso, miren nada más con sus orejitas de Mickey, trae su popote también. Cualquiera está en 130, de los de Mickey. Estoy trabajando lo que es el cantarito, que es de barro, es nacional, y tengo chico y grande. El chico está en 30 y el grande está en 90. Todo viene en diferentes modelos. Ahorita les presentamos la exhibición de los modelos diferentes. Estoy trabajando este, que es de café, en 60 pesos, viene con sellado y todo, y tiene su agarradera. Y también tengo varios colores. Viene también en negro. Ajá, negro, rojo, amarillo, que me falta aquí, y transparente. 60 pesos cualquiera. Exactamente, 60 pesos. Y este, que es el infantil para el taller, que van a entrar a clases, igual en 60 pesos, trabajo cuatro colores. Y me acaba de llegar este, de hecho, en cuatro colores diferentes, y se puede jugar con él. Y también trae su agarradera. Para que se desestrese. Este igual está en 60 pesos. Y el vaso mágico, que es como este, lo tengo en varios colores, todos cambian de color con agua fría, está en 20 pesos. Este sí ya es precio por caja. Precio mayor y precio por caja. Único precio. Exactamente. Y pues este ya es igual, en 80 pesos, lo tengo en varios colores. Igual todos los vasos del Starbucks llevan pocote, todos. Están súper bonitos y bastante variedad de colores, tanto difuminados, así como lisos. Mate y también brillositos. También me llegó el llarbero nuevo, que trae como agüita y trae personajes adentro. Lo tengo en varios, ahora sí que en varios decimos. En varios, en varios tengo paletitas. Son un pollito. Están súper tiernos estos, y como traen así como que la agüita, miren de garrafoncito. Bueno, pues es lo que les hace muy llamativo, de dulcito así. ¿Qué precio me dices? En 15. 15 pesos cualquiera de estos. ¿Baja por más volumen? No, es igual. Es precio único. Sí. Este igual en 15 pesos, igual es llavero, es el popi. Lo tengo ahorita solo en tortuguita. Diferentes colores, miren la verde. Ahí está. Es igual, está en 15 pesos y por mayoreo baja a 13. ¿Cuántas mayoreos? De 10 piezas. 10 piezas, a partir. Y de aquí el monedero, que acaban de llegar como de los nuevos. Miren, como en silicón. Aquí está su cierre. Y tiene buen tamaño. Y ese está en 25 pesos, es precio mayoreo. Igual desde una pieza les doy precio de mayoreo. Pero está 25. Todo este es monedero. Exactamente. Todo, todo monedero. 25 pesos a partir de cuánto? Desde una pieza. Miren, es la cabecita del monedero y abajo ya nada más viene el cuerpecito así. Llegó de Chavo del Ocho. Chavo del Ocho. Nuevos modelos. Para los niños también. Y arriba pues no puede faltar. ¿No? Toda la familia Sanrio. Ahí está. Aquí tiene la mascarita o cuerpo completo también. 25 pesos, diferentes colores. La ranita por acá también de Melody. Stitch también. Mickey Mouse. Son los que? El Hombre Araña. De Dragon Ball. ¿Qué son los más nuevos que acaban de llegar? Tengo para niña. Para niña. Está Sailor Moon. Ajá. Y las poderosas también por acá arriba. M&A. Diferentes sabores. Y diferentes modelitos de la Stitch. Ok, 25 pesos cualquiera. Exacto. Y de este lado tengo la bolsa mediana. Esta está en 30 pesos. La pieza. 28 por 12. Es más grandecita. Exactamente. Y se puede hacer más grande la cinta. Se ajusta al tamaño de lo que necesitan. Aquí está Kuromi. Aquí está Pikachu. No sé. Diferentes personajes también. De frutitas por allá. Y Hello Kitty también. El Moctigre. Ahí está. Y Stitch también. No puede faltar. Más grandecito. Pero igual por docena. 28 pesos este sí, ¿verdad? 28 pesos por docena. Sí. Tu docena tiene que ser un modelo o surtido. No. Pueden ser diferentes personajes. Pero sí de bolsa mediana. Solamente bolsa. 28 pesos. Y la docena pues ustedes pueden llevar entre esta línea que viene de este tamaño. No. Este de hecho nos acaba de llegar. Este es llavero de peluche. Está precioso y viene grandecito. Y este lo tengo en 35 la pieza. 30 por docena. Y son más de 40 modelos diferentes. De la misma forma lo pueden llevar 12 llaveros. 12 modelos diferentes de llavero de este estilo. Miren. Aquí está Ángela. Este personaje que también es súper querido. Muy... Gracias. Peludito, peludito. Y bastante surtido también. La tienda está inaugurando, chicas. Hay bastante mercancía. Vengan a visitarlo. Los precios están súper bien. Sobre todo para hacer negocio. Miren Hello Kitty en diferentes colores. Y diferentes personajes. Así como el Capitán América. El Hombre Araña. Los Escandalosos. Este está súper tierno. A pesar de que es Hello Kitty el color. Resalta bastante. Miren qué bonito. También está la Melody. Ay, también. Miren. Y también tengo los personajes de BTS. Las mascotas. Ay, está Ángel en otro color. Miren. En 35 la pieza. 30 por 12. El Burro. Este ya no lo había visto casi. Y abajo están los BTS también. También de Stitch. También tengo anime. Viene bastante grandecito. De buen tamaño. Ya el precio está muy económico. Batman. Y los Escandalosos. Ah, y abajo está este. Luffy. Ahí está. Este tengo a Luffy y tengo a Naruto también. En carita nada más. Pero miren. Ahí está. Ahí arriba. Pues ya saben. Más personajes. Mickey, Mimi, Mimi, Elmo, Tiger, Winnie Pooh. También tengo ajolotes. ¿Dónde está el ajolote? Este es panda. También tengo ajolotes, pero no lo he sacado. Ay, dije. ¿Cómo? ¿Cómo? Ese es el panda de este BTS. Bueno, pero hay ajolote. Por si ustedes lo buscan, lo van a encontrar aquí. Ajá. ¿Después? Esta es la bolsita más grande, igual de silicón. Tengo igual varios modelos. Esta es la clásica, la que le cabe más. ¿En qué precios las tiene? Esa está en 73. Ese ya es precio de mayoreo desde una pieza. Algunos vienen igual, cuerpo completo. Algunos solo la carita. Pero los dos tienen muy buen espacio porque miren la carita, pues viene más chonchita, más gordita. Más grande. De hecho, de ese también acaban de llegar varios modelos. Tengo Stitch, Kuromi, está la familia de Kitty. Stitch. De Mickey, de Mimi. Tengo para niña y para niña. Igual. Tengo los Vengadores, Batman. Esponja por allá. Los osos escandalosos. ¿73 pesos a partir de cuántas? Desde una pieza. Desde una sola pieza. Ya si ustedes quieren revender, pues es una muy buena opción. Pueden hasta duplicar el precio. Porque está muy accesible. En realidad. Por acá está Batman. Ese es Pantera Negra. Ah no, Batman era solamente la correa. Este es Batman. Aquí está Batman. Perdón chicas, casi que le atino. Y de este lado tengo los portacredenciales. Este está en 10 pesos. Muy bueno. Es muy fácil de abrirlo. Y cabe perfectamente la credencial de la Escuela de los Niños. Y el INE, cualquier cosa así, cabe perfectamente. Y también viene de personajes, ¿verdad? Exactamente. Ahí está Iron Man, Scooby, Sonic y marcas. Ajá, bastante surtido también. ¿En qué precio me dices? En 10 pesos. Ese ya es precio mayor o desde una pieza. Está súper bien. Y ahorita para el regreso a clases queda genial. Y queda perfectamente la credencial. Sí, sobre todo para hacer la venta, pues es algo novedoso y que se pueda vender fácilmente. De este lado tengo portacredencial, pero con llavero. Tiene su llavero del personaje y viene el portacredencial y viene su asita para agarrarlo. Ok, la muñequera. Igual tengo varios monedos. Por acá está la Hello Kitty. ¿Esta hace en qué precio? En 20 pesos. Fíjense nada más, 20 pesos. Solamente. Y también muchos, muchos personajes. ¿Hasta dónde es? Hasta acá. Ok. Naruto, Goku. Este... Miren Snoopy. Este casi no lo veo. De Demon Slayer también tengo en este. Ahí está la credencial. La chica superpoderosas. Stitch. Stitch viene así. Kuromi. Está preciosa. Está la Kuromi. Que es la que está de moda ahorita. Dragon Ball. Lo tengo así. O lo tengo así con Vegeta. Dos modelitos. Ajá. De tenis también. Exactamente. Para algunos caballeros. Hello Kitty otro modelito. Melody. Melody también. Miren por acá. Y arriba pues también más personajes. De Star Wars. En 20 pesos es precio mayoreo. Desde una pieza igual se les da precio. Y ahí abajo pues también las poderosas. Está Ángela. Avengers. No sé. Infinidad de modelitos. Y además les están llegando más. ¿Verdad? Constantemente. Sí. Constantemente está llegando. No se detiene. Todo el tiempo está cambiando el modelaje. Y de este lado lo más estelar. Los llaveros. Miren. ¿Qué tal? Estos qué precio. El llavero sí tiene un costo de $11.50 mayoreo. A partir de 10 piezas. Con excepción de los de Mario Bros. Mario Bros. Está en $15 pesos. De ahí afuera todos $11.50. Pero desde sí necesitan ser 10 piezas de llavero. Para que se les dé precio de mayoreo. Claro chicas. Está baratísimo. Créanme que difícilmente lo van a poder encontrar en $11.50. En cualquier lugar de aquí del centro. Entonces sí para que les respeten ese precio. Les piden que hagan una compra mínimo de 10 piezas de llavero. Ustedes la pueden surtir. Eso sí. Y créanme que hay tantísimo modelo. Que se les va a ser difícil escoger solamente 10. Pero ya una vez llevando esas 10. Entonces sí. Ustedes pueden obtenerlo a $11.50. Y si nada más alguien quiera venir por una sola pieza. A $14 pesos. Y Mario Bros. Queda en $15. Ya saben. Mario Bros. Ahorita está muy cotizado. Se da su lugar. Muchísimos modelos. Miren. Ya les presenté varios de Stitch. Y todavía hay más. Pero hay demasiado, demasiado personaje. ¿Cuántos me dices que tienes más o menos? Son más de 200 modelos. Imagínense. Ay, este que ya se viene de la temporada. Está genial. Y créanme que se vende como pan caliente. También trabajo desde las caricaturas viejitas. Hasta la caricatura más nueva. Y también de los de anime. Miren esta Kuromi. ¿En su unicornio o qué onda? Sí. Ese no lo había yo visto. Está sensacional. Y no terminaríamos nunca de presentarles uno por uno. En realidad, mejor yo los invito a que vengan a visitarlos. A que se den una vuelta. A que vean los precios que tienen. Que comparen. Y sobre todo, si quieren hacer negocio, pues este es producto muy fácilmente vendible. Porque todo el mundo usamos llaveros. Y porque el precio está mega, mega barato para poder hacer ese negocio. Miren este. ¿Qué tal? Ay, no, están súper padres. Por acá Popeye también. Miren. Los personajes en tendencia o los personajes más antiguos, aquí los van a poder encontrar. El rey león y la pantera también, pero otro modelito. Bastante, bastante surtido. Ahorita todos estos que les digo que ya se viene lo del 2 de noviembre, pues empiezan a moverse también. Bien, miren. Y de Shoki, creo que no veo ahorita. No, ya veo de Shoki ahorita no hay. Espérense un poquito más. El caso la me sé con portacredencial. Miren. Está genial, chicas. 11.50 a partir de 10 piezas. Miren este. Recuerden, es Isasaga 89, el piso 14 y el local. Y 14.21 y 14.22 y 14.23. Aquí está Hello Kitty. Es nueva tienda. Ya está más amplia. Les ofrece más modelaje, más producto. Y unas que otras novedades, los Rugrants, miren. Ahí está. Este está precioso. Miren, ahí está. Ya le están poniendo diferentes vestiditos. Melody. Ya sé a quién no veo a Sin Amorón. Aquí está Sin Amorón. Otro modelo de la... Ya tengo la quita así con unicorni. Con unicorni. Uy, no. Hay bastante surtido. Ustedes vengan directamente, visítenos y escojan lo que más les guste. Los pitufos por allá también. Los de... También los de Petransilvania. Tommy Jerry. Bob Espoja. Winnie Pooh. Los de Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho también. Tengo a Ñoño. A Doña Florinda. Ay, miren a Doña Florinda y Ñoño. Al señor Barriga. Personajes que no pasan de moda. Miren, el Chavo del Ocho. Este Sonic. En diferentes presentaciones. Este está genial. Me gusta. Y el blanco también. Miren. Ahí está. Once cincuenta nada más. Obviamente para hacer negocio. Por acá está Simpson. O la familia. Miren. March. Voy a Sport. O en su papel de March. ¿Dónde está Mario Bros? Mario Bros los tengo de este lado. Tengo a Mario así. Tengo este que no sé qué sea. Pero es de Mario Bros. Al dinosaurio. Al conejo. Y acaban de llegar estos Mario Bros. Que están muy fuertes. Ay, a ver. Más ponchado. Todos esos son los de quince pesos. Pero estos entonces. Aunque sea desde una pieza. Quedan en quince pesos. Exactamente. Así sea Mario Oreos. Así sea una pieza. El Mario Bros. El cotizado Mario Bros. Está en quince pesos. Está genial. Todo el demás. Modelaje. Once cincuenta. Estoy trabajando en los Legos. Tengo varios modelos. Tengo chico. Y grande. También diferentes personajes. ¿Verdad? También diferentes personajes. Son estos. También así. Traen instructivo. Son fáciles de armar. Sobre todo cuando les gusta. Pues se les hace. Exacto. Rapidísimo. ¿Qué precio tienen los más pequeños? En veinte pesos mayoreo. Ese sí es precio de mayoreo. Y ese por ciento. Este es la katana. Que tengo cinco modelos diferentes. Y por ciento baja a diecinueve. Y por caja. La caja trae trescientas piezas. Ese baja a dieciocho. Ahí está. Muy vendible también este producto. Y también me imagino que les van llegando diferentes. Van llegando diferentes modelos. De hecho esta semana llegan modelos diferentes. De ahí tengo el más grande que es como este. Es así. Y viene en la caja así. Y este está en setenta. ¿Es el más grande o hay otro modelo? Hay otro modelo más grande. Este sería el mediano entonces. Este es el mediano. Ajá. Solo que el más grande me llegó solo en un modelo. Que es como este. Este está en ciento treinta. Viene articulado de la mano para que pueda mover la mano. Solo llegó en este modelo. Y si es como el doble de la caja. Ya más adelante les irán llegando más modelajes, ¿verdad? Exactamente. Van llegando diferentes. Ahora, ¿estos cuántos son mayoreo piezas? Este sí le doy precio mayoreo desde una pieza. También desde una pieza. Solo el chico es el que baja de precio. Por ciento o por caja. Aquí están los más modelos. Pero están noventas. ¿Qué tal? Diferentes modelos. Estos son muy nacionales. Noventa pesos me dicen, ¿verdad? Ajá, noventa pesos. Ahí está el de Nueva México. Diferentes colores. Tengo de equipos de fútbol, de la lotería. ¿Cómo cuánto les cabe? ¿De qué capacidad? Creo que es bonito. Yo creo que sí. De este lado tengo el lápiz infinito. Lo tengo en oferta ahorita en 60 la bolsita con 12 piezas. Todos traen la figurita. Tengo de Kitty. Tengo de Melody. Y... ¿Por qué no? ¿Viene así la Melody? O así. Trae 12 piezas y está en 60 pesos. Por caja baja a 55 y la caja trae 1,200 piezas de lápiz infinito. El llavero. Este llavero está vendiendo muchísimo. Es de forno. Está en 13 pesos mayoreo. La caja viene surtida por cajita sí, de blister. Trae 24 y le sale en 12 pesos por caja. ¿Y por ejemplo vienen diferentes...? Vienen todos los muñecos diferentes. ¿En una sola cajita? En una sola cajita. Vienen casi todos los de Fortnite. Sale en 13 mayoreo a partir de 3 piezas y una pieza en 15. ¿Y cuando vienen a comprarlo, ¿lo pueden escoger? Sí, pueden escogerlo como guste. Solo si se lleva caja cerrada, pues si se le da la caja cerrada por el precio. ¿13 pesos mayoreo a partir de 3? Si quiere llevarlo más barato es a 12, caja cerrada. Los modelos que vengan. Ahí está. Ya se dieron cuenta. Bastante, bastante surtido. Muchísimas otras novedades. Y por acá, miren. Esa es la lata. Es termo. Viene con popote. Viene igual sellado. Viene con su popote. Se pone de este lado. Y este ya nada más se alza. Y le pueden tomar sin ningún problema. No se derrama el líquido ni nada. Lo tengo en refrescos. Como coca, pepsi, spray. O tengo las cervezas. Corona Light, Tecate, modelo. Modelo Negra. Corona Familiar, que es la Caguama. Y Ultra. En 120. Ese sí ya es precio desde una pieza. Pero de verdad están sensacionales. 120 pesos. Desde una pieza lo pueden adquirir así. Y de este lado acaba de llegar este. Este es el set de colores, plumones, sacapuntas, frit, acuarelas. Y trae portafolio. El portafolio es grueso. Y trae seguro para cerrar. Ya cuando se vayan terminando sus piezas, pues ya lo van rellenando con nuevas. Y el portafolio le sirve de organizador. Y está en 150. También. Ese ya es precio. También mayor. Y pues ya nada más serían los guantes que seguimos trabajando por eso de cualquier cosa. Tengo guante estéril en látex. Tengo no estéril. Y tengo nitrilo. El nitrilo lo tengo ahorita en mediano y en chico solamente. Y está en 50 pesos. Y solo en color azul por el momento. Pero igual este sigue llegando. Se sigue vendiendo. En tallas. Se sigue pidiendo. Este es nitrilo. En 50 pesos la cajita. Por caja máster si baja a 45. ¿Y cuántos contiene? ¿Cuántos pares? 10 piezas la caja. Del nitrilo. También estoy trabajando el vinil. El vinil negro. Este está en 85 la pieza. 80 por caja máster. Es casi igual que el nitrilo. Solo que es vinil. ¿También las mismas piezas? Igual. Trae 10 piezas la caja. Este es protec no estéril. Es de látex. Lo tengo en talla chica, mediana y grande. Este está en 65. Ya por caja le salen 650 a la caja. Con 10 igual. Pero es látex. Lo tengo en las tres tallas. Tengo el protex. Que es estéril. Y el estéril es... Que viene en su bolsita individual. Así. Viene con fecha de caducidad todo. Sin ningún problema. Viene todo... Ahora sí que viene todo en línea. Y este le sale en 90 pesos. Igual por máster. Lo tengo ahorita solo en talla chica y grande. Ese. Y de ahí tengo la unbriden. Igual. Igual es estéril. Igual viene en bolsita individual. Igual viene con fecha de caducidad. Y este está en 100 pesos la cajita. Y en 90 por máster. Y este también lo tengo en chico, mediano y grande ahorita por el momento. Porque van cambiando tallas. El de L que también es guante látex estéril. Este es el látex. Que es estéril también. Solo lo tengo en grande ahorita. Y en chico. Y este está en 65 pesos la cajita. Todos traen 100 piezas. Bueno, la caja trae 10 piezas. Pero la cajita trae 100 piezas. Todo el guante trae 100 piezas. Ok. 50 pares. 50 pares entonces. Exactamente. De este lado vamos a encontrar otro modelito de... De Lego. De Lego. Y también tienen Pikachu y todos estos que se ven aquí, ¿verdad? Sí, exactamente. Y van llegando más modelos. Más modelos. Dragon Ball y el Hombre Verde. También tengo de anime. Que son los de Naruto. Que es este que está armado aquí. Ese que es su maestro. Y el que es su amigo. Visiten la tienda, chicas. Hay mucho producto. Y constantemente les voy a reiterar que les va llegando más y más producto así. Entonces es difícil que en un video les podamos estar haciendo de todo. Pero ustedes dense una vuelta por acá. Sobre todo ahorita que están de vacaciones. O si quieren revender. Esta es una muy buena opción. ¿Ustedes están haciendo envíos? Sí. A todo el interior de la República. Ahorita lo vamos a meter en oferta con un costo de $250 por esta feta. De 0 a 45 kilos. Se les hace el pedido. Se les manda fotos. O podemos hacer videollamadas. Sin ningún problema. Puede ser un poquito más rápido. Escogen lo que gustan. Se les pone. Se les manda la nota. Se deposita o se transfiere. Y se les hace su envío un día. Ese mismo día depende de la hora. O al otro día se les hace su envío. Luego nos saturamos un poquito de mensajes. Y no podemos contestar rápido. Pero ahí estamos. ¿Para hacer el envío tienen monto mínimo? No tengo monto mínimo. Solo que les convenga por el costo de la paquete. Ahorita la voy a tener en $250, pero normalmente está en $280. Así que aproveche. Porque ya saben que pagar el envío siempre es un cargo adicional. ¿Cuáles son los horarios de atención aquí en tienda? De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y el domingo, de 10 y media a 5 y media. En teléfono, por lo regular, viernes, sábado y domingo, casi no se contesta el teléfono por la gente aquí en tienda. Pero si hay chances, se les puede contestar sin ningún problema. ¿Sus formas de pago? Transferencia o efectivo. ¿Y su domicilio otra vez? Es Cizazá 89, piso 14, local I-1423, I-1422, I-1421. Nueva tienda. Número telefónico. 56-35-99-06-89. Visítenos, chicas. Los van a estar esperando y nos atendió la señorita. Que los visiten para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen. Y yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden de ganarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego. Amén. Abagú. Amén.